Muchas gracias, Presidenta. Saludar en primer lugar a la organización COAG que hoy nos acompaña para seguir este debate tan importante para ellos y me consta que para el conjunto del sector ganadero de la comunidad de Castilla y León y seguramente del conjunto del país. Como sabe usted, por la pregunta de registro del viernes, mi interés es preguntar su opinión y la de su gobierno acerca de la macorgranja que pretende instalarse en la provincia de Soria. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta. Gracias, señora Presidenta. Pues, señor Sarrión, agote pronto tres consideraciones. En primer lugar, hoy me pregunta por un proyecto que ni siquiera está presentado formalmente y, por lo tanto, del que desconocemos muchos aspectos que son los que nos van a permitir valorarlo en su conjunto. En segundo lugar, yo creo que Castilla y León tiene una rigurosa normativa medioambiental, pero también biosanitaria, aplicada por funcionarios públicos cualificados e independientes y, en todo caso, sometida a todo tipo de garantías y controles internos, externos y jurisdiccionales. Y, en tercer lugar, señor Sarrión, de verdad, en todas sus intervenciones en los últimos plenos se esfuerza, desde una posición claramente ideológica que, evidentemente, yo no puedo compartir, compartir en, por principio y con un claro prejuicio, arremeter contra toda iniciativa privada generadora de empleo y contra la actuación objetiva independiente de la Administración y de sus funcionarios. Una duda, en este caso, segundo, que yo no le puedo tolerar. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Sarrión Andaluz. Muchas gracias. Bien, la duda que traigo en torno a este proyecto no es una duda ideológica. Yo creo que es una duda que comparten los cientos de explotaciones lecheras en Castilla y León que, desde la desaparición de la cota láctea, se encuentran en un grave problema. Esto no es novedoso y lo hemos debatido en esta Cámara y creo que todos los grupos coincidiremos en afirmar que se trata de uno de los sectores que más han sufrido en nuestra comunidad, en Castilla y León, al igual que en el conjunto del país. La desaparición de la cota láctea, como usted bien sabe, supone la crisis para este sector, un sector que ve como el gran mercado permite importar a nuestro país leche por debajo de los costes de producción, que finalmente termina arruinando a nuestro pequeño y mediano ganadero que, como sabe, es fundamental para el desarrollo y para la fijación de población en nuestro medio rural. No parece ideológico este juicio. Ahora trae un proyecto, una macrogranja, que trae una empresa, la cual, por los datos que yo puedo conocer que son lo que esta empresa ha hecho pública y que ha hecho pública directamente desde la empresa y que supongo que su administración estará siguiendo con mucho tino, espero, lo que nos plantea es un modelo que pretende plantear entre 15.000 y 20.000 vacas. Si hacemos la comparativa por la producción que tienen este tipo de centros, estaríamos hablando de una producción de unos 179 millones de litros al año. Esto, si lo comparamos con los datos que tenemos del Ministerio, que habla de que tenemos 95.000 vacas lecheras mayores de 24 meses en Castilla y León, que producen 866.000 toneladas de leche, y según un último boletín de CREA, que plantea que las explotaciones de leche en Castilla y León producen una media de 1,68 puestos de trabajo anuales, produciendo una media de 415.000 litros de leche, lo que viene a darnos, por una sencilla cuenta matemática, es que en la instalación de una macrogranja de 20.000 cabezas de ganado lácteo, estaríamos hablando de la destrucción o de la producción equivalente a la de 432 explotaciones, que son un tercio de las explotaciones que a día de hoy quedan en Castilla y León. Por lo tanto, destruir 726 puestos de trabajo en el medio rural, un factor que es fundamental para defender la lucha contra la despoblación en nuestra tierra, que, como sabe, es un enorme problema muy acuciante. Estamos ante un modelo, por lo tanto, que lo que nos conduciría es una guerra entre provincias. Es prometer a una provincia a la que se le ha negado el desarrollo durante más de medio siglo, es prometerle ahora por 250 puestos de trabajo que se van a realizar a costa de la destrucción del empleo ganadero en las demás provincias. Este no puede ser el modelo de desarrollo que queremos para Soria y para el conjunto de Castilla y León. Es un modelo de desarrollo que otros países en la Unión Europea han tratado de frenar. Reino Unido frenó en 2010 una macrogranja que se quiso instalar y también lo ha hecho Francia respecto a un proyecto en 2014 que se quiso situar al norte de ese país. Además, no debemos olvidar algo, señor presidente, tenemos que ver a futuro. Para el año 2050 toda la literatura científica nos habla de una enorme crisis en la producción del petróleo, que, de acuerdo a los datos optimistas, hablan de una caída del 25% y a los más pesimistas de más del 75%. Hay estudios, en colaboración de la Universidad de Valladolid con la Universidad Complutense de Madrid, que explican cómo procesos de ganadería ecológica que actualmente están existiendo ya en Castilla y León, suponen un tercio del consumo de gasóleo del modelo agroindustrial como el que se quiere implementar ahora con este modelo. Vayamos a este modelo de desarrollo. Apostemos por un modelo de desarrollo sostenible, de economía que esté al servicio de la ciudadanía. Soria es una provincia con un 58% de superficie forestal. Veamos las posibilidades que aporta esto en productos micológicos, en trufa negra, en resina, en biomasa, en astilla. La posibilidad de empleo verde que puede generar el hecho de que Soria tenga un 22,5% de su provincia en la red Natura 2000. La posibilidad de turismo sostenible, de conservación y gestión de biodiversidad. O los modelos de ganadería sostenible que crean más empleo por cabeza de ganado que el que crea modelos agroindustriales. En definitiva, vayamos a un modelo que no nos conduzca a la guerra entre provincias y que no nos lleve a bendecir modelos de producción que hasta la fecha lo único que han creado es crisis en el modelo de la pequeña y mediana ganadería de nuestra tierra. Que, como usted sabe, es fundamental para nuestro futuro. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Pero, mire, señor Sarrión, en guerra entre provincias, en la provincia de Soria hay una práctica unanimidad de apoyo a este proyecto. Es verdad que faltan ustedes, pero si yo le hago un repaso de las casi 30 entidades que se han expresado, y las hay de todos los posicionamientos ideológicos y profesionales, usted lo conoce. Las autoridades de Soria saben que no son las autoridades del signo político del gobierno de Castellón, pero no es eso lo más importante. Es que su señoría, que yo creo que argumenta bien y que pone encima de la mesa y el debate cuestiones que son dignas de tenerse en cuenta, debe también darse de vez en cuando un baño de realidad. Mire, yo voy a ser muy claro con su señoría, con el señor Sarrión. Yo prefiero un proyecto como este que se presente, que se presente. Luego lo examinaremos, lo analizaremos, veremos todas las variables, veremos las afecciones, veremos desde el punto de vista económico, veremos algunas cosas sobre las cuales yo también le voy a hacer alguna consideración. Yo prefiero que se presente en el territorio de Castilla y León y no 10 kilómetros más allá de la frontera del linde de Castilla y León. En el caso de cumplir toda la normativa, estamos hablando de inversión importante, 90-95 millones de euros, de 250, de 400 puestos de trabajo que se van a quedar en Castilla y León. Y me parece un lujo no plantearle tantas resistencias y tantas reservas a priorísticas, señoría. Mire, hace unos meses aprobábamos aquí un plan de dinamización para la provincia de Soria. Con ocasión de aquel debate, usted ejerció de soriano, usted ejerció y presumió de sus raíces en el burgo de Osma. Y le voy a citar textualmente, Soria tiene efectivamente posibilidades si hay inversiones, si hay proyectos de desarrollo. Y toda iniciativa que tenga que ver con la lucha contra la despoblación, con la lucha por el desarrollo en esta provincia, va a contar con el apoyo decidido de mi fuerza política, como no puede ser de otra manera. ¿Por qué le plantea así de entrada, antes de conocer tantos y tantos detalles? Porque me hablaba su señoría del número de litros y, por tanto, de toneladas de leche que puede producir, en teoría, ese macro proyecto. Pero conoce usted, conoce su señoría, el dato de que solamente el año pasado España ha importado 877.000 toneladas de leche y de productos lácteos. Y me está hablando de que el problema son 179.000 toneladas. Cuando, económicamente, pero eso habrá que verlo, vuelvo a decirle, yo no estoy juzgando, no debo ser yo el que lo juzgue. Se nos ha dicho que económicamente lo que pretende es producirse leche para transformaciones, para productos lácteos que en este momento no se producen en el territorio español y que hay que importar. ¿Qué contrasentido tiene eso? No podemos hablar que esto puede ser beneficioso no solamente para Soria, sino también para el conjunto de la comunidad. Yo le insisto. Frente a sus prejuicios, yo no puedo tener un prejuicio. Yo quiero aquí significar la garantía. ¿Qué significa? Tener unas leyes y tener unos funcionarios que van a aplicar toda una normativa que es exigente y que es prolija. Tampoco parecen tener, vuelvo a repetirle, sus prejuicios esas casi 30 entidades sorianas que han manifestado expresamente su apoyo a este futuro proyecto. Y vuelvo a decirle, yo creo que hay que dar un mensaje de tranquilidad, de sosiego para estudiar bien este proyecto, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista medioambiental. Porque, le repito, que contamos con una rigurosa normativa y con unos funcionarios públicos capacitados e independientes. Cuando conozcamos el proyecto en profundidad, lo desmenuzaremos, lo examinaremos, lo estudiaremos con toda meticulosidad, teniendo en cuenta las dimensiones de las que se habla y la propia situación del sector lácteo. Seremos rigurosos tanto en la bioseguridad de la explotación, pero con todos los aspectos medioambientales. Pero, mire, no matemos la posibilidad antes de conocerla. Me parece, sin duda alguna, una irresponsabilidad. Y, en ese sentido, la Junta de Castilla y León se posiciona al lado de las entidades sorianas que están defendiendo, en primer lugar, la viabilidad y el estudio de este proyecto. Muchas gracias.